¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tienes mi canal! Y esta es toda la tercera vez que volvemos a grabar. El día de hoy vamos a hacer un video bastante interesante. Como ven en el titulo, en la parte de acá de abajo vamos a hacer un plato interesante donde vamos a hacer 3 verdades o 3 mentiras. El público tiene la oportunidad de hacer 6 preguntas y decidir si la persona que eligieron dijo una verdad o una mentira. El invitado de hoy tenemos a Mercedes, tenemos a Helmut y tenemos a Hernán. Y bueno, pues yo fui la primera en recibir los vlogs. Cuando era pequeña me metí en la cama, lo cual es el error. No se reventó. No se quedó seguido, se quedó seguido. ¿Qué? Caminaba hacia la uva a coger el bubo de la universidad y en el cuerpo que conectaba hacia allá, en los pedidos de base. ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace 2 años. Fue menos. ¿Con quién estabas? Solo. ¿Qué hacías allá? Ya dije, iba a coger el bubo de la uva. No había forma de supervisión. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pues ¿por qué? ¿Qué hiciste con 20 horas? Comer. ¿Qué hiciste con 20 horas? ¡Con 20 horas! ¡Con 20 horas! ¡Con 20 horas! Es que si digo, ¿qué posiblemente? ¡Tienes que decirlo! ¡Tienes que decirlo! ¡Tienes que decirlo! Tienes que saber de todas las historias. No te lo perdí. Porque también perdí el video. Voy a tomar la pregunta de él. Voy a tomar la pregunta de él. Me estás diciendo que te encontraste a 20 horas y no los perdí. Un tiempo que perdí 20 horas. Pero supongo que esos mismos 20 horas. O sea, si sean los mismos. A ver. ¿Tú qué vas a escoger? Quiero lanzar esto. Yo voy a... Ya voy a decir si es falo. Voy a decir que es falo por si acaso. Para que no se salva del club. ¿Qué? Ya no puedo. Ya, baila. A ver. A ver. Solo he tenido 4 enamoradas. ¿Cuáles son los nombres? Solo 4 deberías saberlo. Solo son 4 deberías saberlo. Solo son 4 deberías saberlo. A ver. Ya tenía que tomar mi respuesta. A ver. A ver. A ver. ¿Michel quién? Angie. Gigi. 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 Antronela. Antronela. ¿Cuánto tiempo duraron con cada uno? Con... Michelle fue... 9 meses. Con Angie fueron... 4 o 5. Con Gigi fue un mes. Y con Antronela fueron dos semanas. ¿Ves? ¿A quién quisiste más? ¿A quién quisiste más? ¿A quién quisiste más? Oye. No importa el tiempo. Shhh. No me puede ser un... Otra. La griquita le quitaba, ¿no? La griquita le quitaba, ¿no? ¿Quién fue la que no te quiso dejar de viajar a Estados Unidos? Eh... Michelle. Te doy un falso. Yo también te doy un falso. Tú dale un verdadero. No te dije que te doy un falso. Pero no me conoces tan bien. Está bien. Es verdad. No, no le quiere dar. No le quiere dar. El último no puede conseguir que son relación porque son unos dos segundos. Ah. Pero igual si tuvo... En realidad... No fueron cuatro. Fueron cinco. Ah, no. Entonces el es falso. ¡Bum! Nos tocó a nosotros dos. ¿En serio? Fueron cinco. Y una de ellas fue... Tres años. Ah, ya, ya. Uuuu. ¿Se arraigó? Ya, esto es una frase. A ver, eh... Vamos a la pizza con piña. ¿Desde cuánto tiempo? Tres años. ¿Por qué? Porque piña no voy a hablar con la piña. ¿De qué es... Pizzerío? De la que tenga la mejor piña. En Quito. Ya. ¿A dónde llevas a tu enamorada a comer la pizza con piña? No, no la llevas a comer. Lo tengo que decir. ¡Ah! Nunca le llevas a comer. Oye. Si se tacaño. ¿Quién tacaño si cuesta más cuando...? ¿A dónde? Entonces le tienen que decir también. ¡Ah! Chucha. No me acuerdo el nombre de la pizza. Falso. 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 Solo pero con verdad. No me importa. No es tu comida. A ver. Ya. A ver. Disfruten. Perdón a los que odien la pizza con piña. Pero es piña. Es verdadero. Pasco. ¿Preparado? No. Esta va para la ingla. No es la cara. Tranquilo. Esta es la ingla. Ya. Sí. Una vez en un baile de colegio me besé como una chiquita. ¿Estaba jebre? No. Fue un piquito. ¿Quién fue? María. ¿María qué? Es Mendoza. Ah, sí. Se acuerda muy bien. ¿De qué colegio de edad tenía? Es del mismo colegio. Yo era de mi curso. Tenía la misma edad que yo. ¿Qué? Sí, te la trataste. ¿Ah? ¿Lo disfrutaste? Fue frío. Ah, ¿quién es? Sí. Ya no, traigo vasos. Traigo vasos. No andan mentiras por si acaso. Ok. Bueno, está bien. Entonces... A mí me gusta el amor, pero ya que le quieren dar el odio... Es una... ¡Mil mentiras! ¡Mil mentiras! ¡Mil mentiras! ¡Mil mentiras! ¡Mil mentiras! ¡Mil mentiras! Un cumpleaños de Nat. Le regalé una torta de solo carne para pasarme la vida. Todo lo que saber. Todo lo que saber. ¿Qué Nat primero? Tú. Ok. Tengo que... Cumpleaños... O sea, que... ¿Cuántos años cumplían? Tengo que... ¿Ya tenía un papel de confianza? Siempre tuvió confianza de... De evolución. Ah. Espera, la torta de carne con una metáfora. Ah, te sé reiterar. No metáforas te pasas. Bueno, pondré verdad. ¡Es mentira! ¿Vos? ¿Por qué estás perdiéndola? ¿Por qué estás perdiéndola? ¿Por qué estás perdiéndola? Te estoy diciendo que es mentira. Si es que estás perdado para mí, es mentira. Tengo la opción a otra, ¿no? Sí. Bueno, luego le pegué. Bueno, tienes la fuerza. Nunca fui a una discoteca antes de los 17 años. ¿Por qué? Porque mi madre es obra protectora. Pero si ibas a fiestas en la universidad, ¿por qué no ibas a la discoteca? Sí. Porque mi mamá no le gustan las discotecas. Ella siempre estuvo traumatizada, de que si era bien protectora, de terminar borracho o... Michelle tenía aspectos de tu mamá. ¿Eh? ¿Se le tiene que ver con la prueba? No sé, dices que tu mamá fue sobre protectora y la chica la que más quisiste fue Michelle. Ajá. Entonces, ya sabes, el complejo de Edipo. No, ella no era sobre protectora y ella era... Michelle o tu mamá? Mi mamá. Ah, Michelle. Ah, entonces Michelle es tu mamá. Nooo. Siempre se llama Man. Ah. Ana Michelle. Ana Victoria. Ah, Rais. Ah, Rais, sí. No, Michelle era tóxica. Ah, era tóxica. No solo protectora. Ah, está bien, está bien. Bueno, entonces es una buena persona. ¿Y cómo hiciste para después de los 16, no? 17. 17 y... A los 17 me fui a intercambio. ¿A dónde? A estadounidense. Ajá. ¿A qué edad te fuiste el intercambio? El intercambio me fui a los 17. ¿Por qué? ¡Lavando! ¡Lavando! ¿Te daré un falso? Yo daré una verdad. Fallaste. A él o a él o a él. ¿A ti? No. ¿A mí? A los dos. Ya, dale, Michelle. Por favor. ¡Loooooooo! ¡Sigo ceboll! Amo comer cebollas. Solo. Solo, claro. Colorada. Colorada. Blanca. Colorada. ¡Mmm! ¿Les gustan coloradas? Aquello. No, eso es blanca. ¿Por qué te gusta comer cebolla? ¿Qué sensación sientes? Con más crujiente. ¿Crujiente? Falsas. Ya. Falsas. Ya. Falsas. Por secaso. Falsas. Bueno, ya. Así es fácil. Ya, la verdad. Bueno, de verdad ya no me preocupo tanto. Ay, me preocupo. Ay, eso dolió más. Falsas. Una vez me torcí en el pie después de entrar en bicicleta. ¿A qué edad? Tenía once ganas. Ya. Voy a hacerle caso a él. Eh, ¿te dolió? ¿Qué clase de pregunta es esa? Es lo máximo para hacer preguntas. ¿Se te dolió? Me dolió. Obviamente no. Ya. Ya. ¿Fue en el COVID o en tu casa? Fue por mi casa. Ahí. Ahí tiene como que está mintiendo. ¿Dónde está? Bueno, pondré... No sé. Quinta de duda te voy a poner un... Confirma. Un perfecto. Tú todavía no vas a poner... Ya, entonces me arriesgo para que... Al menos alguien tenga... Ya, ¿quién? ¿Esa es su decisión? Sí. Pues... Mentira. Y él tiene dos tiros. ¿Dónde queda? Fíjate bien que sabe. Uy. Te lo jodiste. Te lo jodiste. Te lo jodiste. Recientemente mi ex se quedó dormía en mi papá mesma. La misma mujer es la misma cama. Pero no soy muy noble. No soy muy pobre. 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 Bueno pues... ¿Qué le diste de comer? Pece. ¿Qué hizo? Que fue. Que fue. Que hizo. Vengo tarde. ¿Para qué vino a huel aquí? Para el concierto de... Te siento como si jugaron 6 ¿Lo tiro por ti? Nooo Si fallo al menos fallaré con dignidad Esos duelen más Nunca he tenido un río ¿De qué clase de trío hablas? Estamos hablando de sexual HMH ¿Te dieron como tú distes? Dijo que nunca Pero si MHM Yo solo le voy a que es fácil Es el que nunca has tenido un trío Pero que debías tener un trío Pero dijo que no ha tenido Dijo que no ha tenido HMH ¿Nunca has tenido un trío con un hombre y una mujer? El trío HMH es dos hombres y una mujer Nunca he tenido un trío con un hombre y una mujer Pero si has tenido un trío HMH Eso no está en la... No dijiste nunca he tenido un trío ¿No especificaste? Gracias Me preguntaste y especificé y especificé La primera verdad yo por si acaso Sí Ya son sus respuestas finales Sí Última palabra Última palabra No he tenido un trío con un hombre y una mujer No he tenido un trío con un hombre y una mujer ¿Pero el otro sí? No lo sé No está dentro de la otra ¡No! Te preguntas nunca con un trío No especificaste Esta es en general Así que... No he tenido un trío con un hombre y una mujer Nunca has estado con dos personas en la misma calle Entonces gané yo Sí Ya No, no ¿Qué pesó mejor? ¡Aaah! ¡Pero te mojo! ¿Qué? Un poquito ¿No ves qué? ¿Qué? Duermo de primero ¿Hace cuánto tiempo? Desde que hace... Desde que... Yo ahora voy a quitar ¿Por qué? Porque el calor No voy a quitar No tengo aire acondicionado Soy pobre No sé si se me pierde Ni ventilador ¿Ah? Ni ventilador No, no... No quiero ir con ventilador ¿Cómo lo acordás solo? Y él va a ser muerto ¿Para eso? Ah... Yo también ¿En serio? Ufff... Este ha muerto por dentro Bueno, entonces... ¿Acompañado o solo? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¿Qué le parece? Ah... Y no puedes mentir en eso de aquí Ah, paso. Ah, ok. ¿Acompañado por quién? A ver. Que es por tu mamá. No, pues no, 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 no. No, va a ser su problema. Toma el vino, no, no. Ya, verdadero, falso, verdadero. Ya, es verdadero, siempre. Bueno, eso fue todo el dinosaurio, pero estoy listo ¡No! ¡Pero despide, deporte de mí! ¡Me presento bien! ¡Eso ha sido todo, todo, todo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Eso, punto de golpe, porque nos vemos el video de la gente, si nos ha gustado, y nos vemos el video, dale like si me encantó, dale like, compártelo, compártelo por mis amigos y voten por que no venía. ¡Ah, eso es un video! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es tu primer episodio de mi video de seguirnos en el video de mi video! El tras cámara, ¿qué tal? El tras cámara me ha dado un resfriado. Me duele el p*** de pelo por su culpa. Uy, uy, tos. ¡Posi! ¡Oye, estoy gordita! ¡Noooo!